Sí, como verás, acá estamos en el predio del Atlético de Bocin Club, donde realizamos los trabajos de una cancha de sepe sintético y una cancha de arena para realizar el tercer torneo de Bicniukon, denominado Juan Soto. Juan Soto es el vicepresidente del club, uno de los más antiguos, con 84 años, sigue haciendo la práctica y jugando a este deporte que tan lindo es. Así que, bueno, trabajando a full con la gente para recondicionarla y recibir a la gente a partir del 28 de febrero al 1 de marzo de toda la provincia de Chile y de Tierra del Fuego. Importante la cantidad de equipos que participan en estos encuentros, este es el tercero, nos decías. Sí, este es el tercero, se juega 4 versus 4 y vienen de toda la provincia, como te decía, muchos equipos, que es la primer convocatoria del año, ya con los festejos dentro de los 100 años de nuestra institución, ¿no? Bien, con respecto a eso, a los festejos, se están trabajando, invitando a la gente que se quiera sumar para formar las distintas comisiones. Sí, ya se hizo una convocatoria la semana pasada, el día jueves, en el cual tuvo linda repercusión, vinieron muchísimos a estar presentes en la reunión donde se les informó todas las actividades que queremos hacer durante el año, que consisten en todas las disciplinas deportivas, se armaron subcomisiones de protocolo, subcomisiones de lo que va a ser la cena, la subcomisión de mantenimiento de las instituciones y la subcomisión deportiva. Es decir, dentro de ese marco vamos a hacer distintas subcomisiones que van a encargarse distintas cosas para que el 23 de agosto la fiesta del club sea una fiesta inolvidable, ¿no? Con todos, la comunidad de Río Gallegos. Es decir, acá están invitados todas las comunidades que quieran participar dentro de los festejos. Como decía la comisión directiva, sacó por los medios de FEI y todo lo que son redes sociales, que todo aquello que colabore van a quedar inmortalizados dentro de una plaqueta dentro del club. Así que, bueno, llamamos a todos los que quieran estar presentes y colaborarnos, que serían buenísimos para... Es el club más antiguo, va a cumplir sin años, es el más antiguo de Río Gallegos. Así que creemos que toda la comunidad tiene que estar involucrada, tanto los vecinos como también los entes públicos, ¿no? Como municipio y gobierno, dando un apoyo para que los 100 años sea una fiesta inolvidable. Cácero, también es importante destacar la recuperación de este terreno donde están armando las canchas de Ñuco. Sí, esto es importante. Esto cuando... Hace tres años, cuando me hicimos cargo, me hice cargo de la actividad de Ñuco en la calle del club, que gracias a la convocatoria que me hizo la comisión directiva para que me haga cargo de un grupo de gente, comenzamos a trabajar en lo que era este predio, que ahora lo hemos mejorado muchísimo, pero bueno, estaba bastante decaído y con la misma gente tratamos de ponerlo en funcionamiento y todos trabajan con su pala, con su rastrillo, con su corteira de césped, con todo lo que implica mejorar este lugar, ¿no? Para que sea un lugar lindo y si vos ves los árboles, un césped, bueno, es la cosa de mantenerlo y cuidarlo para la actividad, no solo para el Ñuco, sino también se puede hacer fútbol tenis, se pueden hacer otras actividades acá. ¡Gracias!